Esta ley no pretende borrar a las mujeres ni muchísimo menos, sino que pretende dibujar más derechos para todas las mujeres. Creo que el principal logro es, o por lo menos el primero y el más visible, es que vuelva a haber un Ministerio de Igualdad, en un momento además en el que creo que es tan necesario ante los discursos de odio y la reacción que estamos viviendo ante posiciones políticas que niegan que, por ejemplo, exista la violencia machista sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así que recuperar este Ministerio después de diez años me parece un logro político importante. A partir de ahí, nosotras nos propusimos varios ejes de trabajo cuando llegamos al Ministerio. Uno, evidentemente, el que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas y ahí hemos iniciado muchos trabajos que son importantes y están en desarrollo, como la ley del solo sí es sí, la ley contra la trata, todo lo que hemos presupuestado, la estrategia nacional contra la violencia machista o el plan España te protege contra la violencia machista, que están presupuestados en el proyecto para 2021. Luego nos planteamos otro eje que para nosotras era fundamental, porque consideramos que no va a haber igualdad en este país hasta que no exista igualdad retributiva, igualdad en los repartos del tiempo, en los usos del tiempo y en esa justicia social que siempre ha mirado de espaldas a las mujeres. Y hay también varios focos de trabajo, como puede ser la ley de tiempo corresponsable o los reglamentos que ya se han aprobado sobre los planes de igualdad o la igualdad retributiva en el ámbito privado de las empresas. Y un logro que también ha sido para nosotras fundamentalmente importante, que ha sido introducir en los presupuestos un plan de corresponsabilidad para fomentar la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en el ámbito de los cuidados de la infancia. Eso para nosotras ha sido fundamental y parece que va a salir adelante. Y el tercer eje de trabajo, que nos parece también fundamental, es el que tiene que ver con la diversidad. La diversidad esnico-racial, la diversidad de los derechos sexuales y del colectivo LGTBI, que también está llevando un desarrollo legislativo importante en estos últimos meses. Bueno, aquí convergen varios focos de trabajo. En primer lugar, lo que tiene que ver con las multas, no es que se hayan descartado, es que ya están contempladas. La Ley de Seguridad Ciudadana contempla que haya sanciones a los consumidores. Lo que decimos es que no está funcionando, igual para contribuir a erradicar una violencia machista como es la explotación sexual. Lo que decimos entonces es, bueno, vamos a plantearnos qué medidas tenemos. Es verdad que hay una visión punitivista de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, que te dice que las multas ayudan a disuadir cualquier tipo de explotación sexual en todos sus términos. Incluso que los castigos mayores a los violadores, a los agresores sexuales, siempre van a solucionar el problema y eso es estar en el mundo del feminismo más que nadie. Bueno, nosotros pensamos que son problemas estructurales y que no se solucionan de esa forma, que tienen que tener una raíz mucho más profunda, un trabajo mucho más profundo. Desde la atención y la sensibilización y la prevención, que eso es evidentemente fundamental. Desde, evidentemente, asumir que todas las puertas por las que se pueden entrar cuando tienes una situación de violencia machista, tienen que tener una formación específica, tienen que tener perspectivas de género. Bueno, hablamos de problemas estructurales que necesitan de una erradicación muchísimo más profunda que hablar de multas, pero existen ya, existen ya y en ese sentido no avanzamos en diferentes sentidos. Lo que sí que me planteas es otro de los debates que hemos tenido durante estos meses en el Ministerio, que es el relacionado con la prostitución, con el proxenitismo, etc. Bueno, nosotros hemos decidido integrar este tema en la ley del solo sí es sí. Esto ha sido fruto de un trabajo muy participativo del Ministerio con la sociedad civil y con organismos importantes, como puede ser el Observatorio contra la Trata, que nos indicaban que, efectivamente, estas son violencias sexuales y que tienen que ser consideradas como tal. Eso es lo primero que hacemos, integrarlas dentro de la ley como un tipo de violencia machista sobre las mujeres y, a partir de ahí, unificar el criterio de todas las políticas y de toda la acción política que una al Ministerio, que es la persecución a la impunidad de la industria proxeneta. Eso, para nosotras, es una cuestión fundamental y lo queremos hacer a través de la recuperación de la tercería locativa. Es decir, que no haya hombres lucrándose, lucrándose y beneficiándose económicamente de la explotación sexual de mujeres. Esta ley no pretende borrar a las mujeres, ni muchísimo menos, sino que pretende dibujar más derechos para todas las mujeres. Creo que ese es el eje de nuestra acción, de nuestra intención, y a partir de ahí ya discutiremos cuando haya un texto trabajado con los colectivos que en primera persona sufren los niveles de discriminación y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren. A partir de ahí iremos trabajando. Si el debate está en cómo se lleva a cabo esa transición, ya lo vamos a debatir cuando tengamos una propuesta que hacer trabajada con los colectivos que sufren, insisto. Hombre, yo por Isabel Díaz Ayuso no puedo hablar, pero puedo hablar por las de Irene Montero porque yo también estaba aquí emocionada, yo estaba sentada en el escenario y también me emocioné. Creo que realmente es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho trabajo que estamos haciendo en el Ministerio. Es un día, junto con el 8M, pero quizás el 25N es un día más emocional porque es más crudo, se habla de situaciones mucho más difíciles y es un día en el que además nosotras queríamos hacer un reconocimiento a mujeres que llevan toda la vida luchando contra las violencias machistas y que para nosotras era de justicia que tuvieran un reconocimiento como puede ser Pamela Valenciano, como puede ser Carla Antonelli. Y el hecho de estar premiando, reconociendo, no premiando, pero sí reconociendo el trabajo de estas mujeres, ya de por sí es una cosa que lleva una carga emocional importante. Nosotras no venimos de hacer política institucional toda la vida ni llevamos más de un año en un ministerio, con lo cual que ese tipo de situaciones se den a nosotras todavía nos emociona y nos emocionó profundamente escuchar el testimonio de dos mujeres a cuyos hijos e hijas su maltratador había asesinado para violentarlas y para destruirles la vida. Cuando escuchas comentarios así sientes la justificación y sientes el por qué estás aquí y por qué llevas tantos años trabajando y por qué trabajamos de forma tan incansable. Y nos emocionamos y es una cosa que de vez en cuando puede ser normal y también puede suponer que somos humanas, más allá de mujeres ocupando un cargo institucional, somos humanas y cuando escuchamos y le damos sentido a todo lo que estamos haciendo desde aquí pues también nos podemos emocionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!